Buenos días y bienvenidos al capítulo nuevo del Chef de Jornadí. En esta ocasión, por petición de canal, vamos a hacer un steak tartar y os voy a enseñar los ingredientes. Tenemos un solo millón de corzo, ¿vale? Y los ingredientes serán sal, aceite, pimienta, tabasco, mostaza, pan, aguacate, anchoas, pepinillo, alcaparra, chalota, huevo duro, yema de huevo, limón y cilantro. Pues en esta ocasión vamos a empezar por la crema de aguacate, ¿vale? Será un paso fácil. Vamos a abrir el aguacate. Con medio aguacate vamos a darle bastante. Una cuchara. Lo sacaremos y vamos a introducir en un vaso de tulmix. En el cual vamos a introducir zumo de limón, de medio limón. ¿Vale? Le ponemos sal. Le ponemos pimienta. Aceite de oliva. Y un poquito de cilantro picado. Y le vamos a dar con el tulmix. Bueno, pues después de mixarlo todo, tenemos esta crema. Es una crema de aguacate con cilantro y limón. Que nos va a dar un toque de frescura. La vamos a introducir en una manga pastelera, ¿vale? Y la vamos a dejar en nevela, para que coja un poquito más de fuerza y esté fría. Por el siguiente paso, con la presentación la vamos a hacer en una copa. Como ya dije en su día, vamos a utilizar una rodaja de pan. Y como la vamos a hacer en una copa, vamos a darle el tamaño. Vamos a cortar a la forma de la copa. Pues con la forma hecha, más o menos del tamaño de la copa. Lo puedes hacer en copas, se puede hacer en platos, se puede hacer de diferentes maneras. Yo lo voy a hacer en copa porque ya lo tenía así montado. Y porque me parece que es una presentación un poco chula. Hemos hecho una H, ¿vale? Y una rodaja de pan. Y la vamos a poner en la sartén, a que ese esté bien tostado. ¿Vale? Lo podéis hacer en una sartén, lo podéis hacer en una tostadora. Donde más cómodo os salga, pero bueno, a mí me va a ir a la sartén. Y nada, vamos a tostarlo bien, que quede bien crujiente. Y os enseño el siguiente paso. Continuaremos con una yema, un rallador fino. La clara. Igual. Y ahora, pasamos a incorporarle la mostaza. A mí me gusta la mostaza antigua. ¿Vale? Da un punto más chulo. Puede ser dillón, puede ser la que os más os gusta a vosotros. Aceite de oliva. El tabasco. Le vamos a poner también una ralladura, un poquito de limón. Un poquito. Y zumo de un cuarto de limón más o menos. Que es lo que va a ser, lo que va a ayudar un poco a marinar un poquito la carne. A cocerla un poco. ¿Vale? Con todo esto mezclaremos todo bien. Y ya está. Y iremos al siguiente paso, que va a ser picar la carne. Cuando tengamos la carne ya picada, que la tengamos aquí introducida, rectificaremos de sal, de pimienta, de limón, de picante, de lo que falte un poquito, ¿vale? Y al gusto de cada uno. ¿Vale? Esto ya dejamos la parte. Vamos con la carne. Lo primero es limpiar los solomillos. La carne para este tarta, cuanto más limpia de nervios y de grasita la tengamos, mejor es. Menos nos molestará en boca, es más cómoda de comer y nos quedará mucho mejor. Vamos a eliminarlo todo. Y os voy a enseñar cómo cortarla. Es importante empezar a cortar fino. Cuanto más fino empecemos a cortar, más pequeño nos van a salir. Vamos a hacer... Lo vamos a escalopar. Bien finito. Bien. Vamos a seguir haciendo pequeñas tiras. Y cuando tengamos las pequeñas tiras cortadas, ya es simplemente... Cortarlo... Bien pequeñito. Ya veis que... Que queda súper picado. Y cuando tengamos todo bien picadito, irá directamente... A la salsa. Y así con todo. Bueno, pues ya tenemos la carne picada, ¿vale? Y ahora ya es mezclar todo bien mezclado. Cortificaremos de sal de pimienta. Y lo dejaremos enfriar un poquito en los 10 minutos, ¿vale? Y vamos a proceder al emplatado. Le he puesto también, que no se ha ido en el vídeo, pero le he puesto también un poquito de coñac. Le podéis poner coñac, whisky, cualquier tipo de licor así que le dé un poquito más de frescor, ¿vale? Vale, pues yo para mí ya está bien. Y ahora vamos a ir al emplatado. Pues vamos al emplatado. Empezaremos con el aguacate. Fondo una copa. Y que nos coja un poquito de volumen. Tal que así, ¿vale? Y ahora empezaremos... A decorarlo. Vamos a decorarlo con unos encurtidos. En este caso es una cebolleta en vinagre. Continuaremos con unos pepinillos. Unas acaparras. Unas acaparras. Unos pisalis. Que son bastante cítricos. Unas hojitas de cilantro. Unas acaparras. Unas acaparras. Un poquito de mangrana. Que nos va a dar un toque crunchy y un poquito de color. Unos litros de limón. Unos litros de limón. Y ahora ya, con nuestro stick y nuestro pan tostado. Cuestión de ponerlo encima de un pan. Encima del pan. Aplonar. Un poquito. Aplonar un poquito. Dándole la forma del pan. Lo colocaremos encima de nuestra copa. Y lo vamos a decorar un poquito. Unos puntitos de aguacate. Y un pisalis que nos va a dar un poquito de volumen. Bueno, pues aquí tenéis el stick tartar. A petición de la cuenta. Y bueno, os invito a que os atreveráis un poquito. Lo disfrutáis. Y bueno, aquí estamos. Podéis dejar vuestras recetas, vuestros likes. Y sobre todo, si os gusta, dadle al like. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!